¡Vamos a festejar el Día Internacional de la Mujer, el día sábado, 7 de 9 a 12 horas! Somos un montón de mujeres que nos hemos puesto a trabajar para hacer de este sábado un día especial para la mujer, nunca antes hecho, donde le vamos a ofrecer distintos servicios que constan de atenciones en salud, mamografía, colposcopía, van a estar nutricionistas, enfermeras, profesores de educación física con clases de zumba, a ver gente de la DINAF haciendo asesoramiento, por ahí nosotros en la guardia recibíamos mujeres que habían sido víctimas de violencia de género y no sabían qué hacer, en el caso de abusos. Bueno, va a ser un día dedicado exclusivamente para la mujer, pensamos hacer agasajos y menciones, que eso va a ser la sorpresa para mí más grata, a mujeres, que las hemos elegido entre todas, que nos representan de alguna forma mujeres comunes, que nos han representado por su lucha, por su entrega, por su fuerza y además de eso agradecer a un montón de comercios que se han sumado a este evento y nos han colaborado con presentes para las mujeres que ese día participen del evento. Cuando empieza a las 9, va a haber un pequeño acto protocolar, vamos a hacer los agasajos ahí hasta el mediodía. Y también no me quiero olvidar agradecer a Ede Casado, esto se ha declarado de interés provincial y también de interés departamental. Tenemos que agradecer a OCEP, a la Cruz Roja, a la Universidad de Mendoza, al CET, CCT, OLAGERFELU, el IES y Valle de UCO, que son todas mujeres que van a venir a colaborar con nosotros. Están todas las mujeres de la comunidad San Rafaelina invitadas. Este va a ser, como dijo acá siempre Gaby, un día de festejo, un día de agasajos. Las mujeres nos merecemos esto, las mujeres merecemos ser valoradas, respetadas. Y esto empieza acá, queremos hacerles saber a todas las mujeres de la comunidad San Rafaelina y del sur, que el Hospital Chesta Copa, esta gestión, se va a preocupar y se va a ocupar por ellas. Como es nuestro lema, porque te queremos, te cuidamos y así será.